Bienvenidos al canal significados. Isabel es una de las variantes de Isabel, de origen italiano. Isabel, concretamente Elizabeth, es la forma bíblica de la antigua Eliseva. Quiere decir el juramento de Dios o Dios es mi juramento. La interpretación que parece más acertada es la de Dios es mi verdadero juramento. En el santoral, Santa Isabel, reina de Portúgalo. Uno de los hipocorísticos escoceses más usados es Tibie. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.